...sector, pero en Barrio Bello Horizonte denuncian una situación particular. Estamos hablando de Diego Santos, quien fue alguna vez candidato a intendente de la ciudad. Denuncia que no los dejan participar o no los dejaron participar en las elecciones de los centros vecinales, precisamente de ese barrio de nuestra ciudad. Está Diego con nosotros. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido, Germán Gachero, te saluda. Buenas noches, Germán. Buenas noches a tu audiencia, que está mirándonos y que desea saber. Bien. Contanos un poco cómo se dio la situación. Ustedes tenían una lista, habían conformado un equipo para presentarse en las elecciones, pero ¿cómo fue que no logran participar? Bueno, un grupo de vecinos autoconvocados decidió acercar una lista para ponerse a trabajar hoy por hoy en la realidad del centro vecinal, en la realidad del barrio, es que no se estaba haciendo nada y venía una gran desidia en ese sentido. Es que un grupo de vecinos se reúne y empieza a indagar sobre las elecciones que debían de hacerse. Y que nos pusimos a indagar, y en eso de ir tantas veces a un soler, nos dimos cuenta y nos manifestaron que había la existencia de una personería jurídica, una asociación civil, a lo cual nosotros totalmente y mucha gente del barrio se dio sorprendida. Se vio sorprendido porque no tenía nadie el conocimiento más que los propios que habían firmado esta constitución de esta personería jurídica. Seguimos para nosotros, eso lo entendíamos y teníamos una visión más amplia al respecto y nos propusimos a pensar, bueno, esta asociación, si bien no debería restringir las elecciones, no debería desvirtuar las elecciones de los barrios, y que esta constitución de esta personería jurídica, esta asociación, debía de traer más que perjuicio, beneficio. Debería ser, se crea un sujeto de derecho para afrontar crédito o constituir obligaciones, nada más para eso, no para desvirtuar y sacarla del ejido municipal. Lo que nos sorprende básicamente es lo siguiente, es que por un lado, en la ordenanza del 19 de marzo del 2020, donde se prorrogan los mandatos por una cuestión que era la de COVID, que es de público conocimiento, que había una restricción a la libre circulación y que era peligroso, al menos así lo entendían las autoridades, que se aglomeraban, que se juntaban la gente. Entonces, este centro vecinal se adhiere a eso, se adhiere y toma como ley, como ordenanza, esta ordenanza, y que pretende que no le sea oponible otra ordenanza. Y por otro lado, cuando la toma, está reconociendo que es parte del ejido vecinal y que es un sujeto más de derecho de la parte pública. ¿Hola, hola? Sí, sí, te estamos escuchando, Diego. Eso hace que cuando nosotros presentamos la lista, no nos contestan, nos enteramos a través del diario, más precisamente, que no habíamos sido incluidos en la nómina de los centros vecinales que quieren renovar a su autoridad. Diego, ¿y cuáles fueron las razones que les dieron, les ofrecieron a ustedes para dejarlos afuera, en este caso? No, que era una asociación civil que tenía un estatuto propio, pero que los vecinos no saben eso, nadie sabe más. Nosotros que estábamos con la intención, y sabemos que otros personas también tenían la intención de dar una lista, nadie conocía nada, porque este hombre, que voy a hacer referencia a que el actual conductor del presidente, que es Omar Gallo, también es funcionario y ocupa el lugar de él de pampero, ¿entiendes? Entonces está de ambos escritorios, de ambos escritorios, de un lado y del otro. Él es presidente, y a su vez es el quien resuelve las cuestiones vinculadas al vecinalismo. También es ilógico. Diego, pero esta situación que ustedes observan como extraña y que no era conocida por los vecinos del barrio, ¿se repite también en otros barrios, en otros sectores? Es lo que manifiesta Otto Wester, de que la práctica, la práctica continua, él no dice eso. Él dice que la práctica repetitiva hay que respetar. No, no hay que respetarlo porque recién en el año 2018 se constituye eso, y se ve alcanzada por una extensión de aquellos mandatos. No es el ejemplo con respecto a centros vecinales como el Sarmiento, que ya viene con una anterioridad de años, en donde ya está sostenida en el tiempo, y que es de público conocimiento y los vecinos tienen reuniones amplias, tienen reuniones y se observan las reuniones. Acá nada es así, señor Omar Gallo, por conocimiento, porque al ser un barrio todos nos conocemos. Él tiene la práctica de ir con el escrito de la punta electoral, casa por casa, y simular que hay una reunión, y no es así. Lamentablemente todos nos conocemos y sabemos de las prácticas. Estas prácticas que están viciadas, que en verdad rompen con el escrito vecinal. Una vez más rompen con la idea de que al vecino se lo sigue insultando en su buena fe. Y también aquellos que quieren... Yo soy joven y yo pretendo formar un cambio. Y esto no ayuda tanto a los que piensan iguales que yo como a los que piensan diferente a mí. Esto no ayuda. Esto sigue la idea de que la política es mala, que la participación no está buena. Y no es así. Esto rompería con el orden democrático. Y además, además, la propia ordenanza dice que deberían de ser convocadas entre el 20, entre abril y junio del 2020, para que no se vean envueltas en la confusión del año electoral. Y justamente, las elecciones están previstas para el 6 de noviembre de este año. O sea, de acá un mes. Y esta persona quiere llamarla, no sé cuándo la quiere convocar. Pero para mí la va a querer convocar el año que viene. Y también se van a prestar para especulaciones. Porque el año que viene tenemos un año totalmente cargado de electorales. Y tenemos elecciones nacionales, provincias y municipales. Nos pareció de que, inclusive, no tengo, no estoy haciendo futurologia. Pero imagínense que el 6 de noviembre se hacen las elecciones. El día miércoles, cuando están todos descansados, todos son prevecines, se les ocurre a los 7 que van a hacer asociaciones. Tenemos el día jueves una ordenanza que queda obsoleta. No sirve más la ordenanza, la 73-19 queda totalmente obsoleta. Porque si esa ordenanza es para regir la vida de los centros vecinales, no va a tener ningún alcance. Vamos a tener una herramienta creada por poder legislativo. legislativo, no va a tener las citas que necesita. Entonces, bueno, es realmente, bueno, ha cooptado y ha dañado también nuestra idea de participación. Porque la verdad que todo el desgaste que hemos hecho en llevar vecinos, en hablar con vecinos, en juntar, que logren la participación, para presentárselo, ni siquiera nos han contestado. Ni siquiera nos han contestado por respeto. Por respeto al trámite, al proceso. Por respeto. Bien, Diego. Te queremos agradecer por este contacto. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Germán. Hasta luego. Digo, Santos de Barrio.